Luego de anunciar su salida de Venga la Alegría, Ingrid Coronado finalmente recibió una emotiva despedida por parte de sus compañeros y miembros de la producción, quienes recordaron entre lágrimas los mejores momentos de la conductora en la emisión matutina. Este lunes Ingrid Coronado compartió con sus más de 789.000 seguidores en Instagram una serie de fotografías en las que aparece al lado de sus compañeros de programa, además de un par de historias en las que agradece a los maquillistas del matutino, con quienes forjó una invaluable amistad durante todo este tiempo. Para no dejar lugar a dudas, en la descripción de las imágenes Ingrid Coronado dejó muy claro que planea regresar a trabajar frente a las cámaras de TV Azteca. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego y yo sé que la Ingrid que van a encontrar después de 3 meses de que vaya a hacer aventuras, y las cosas que deseo, como dormir, van a encontrar a una Ingrid mucho mejor. Minutos antes de concluir la emisión de este 26 de noviembre, Ingrid Coronado se despidió de Venga la Alegría, agradeció al público y a cada uno de sus compañeros por todo el apoyo recibido y el amor que le brindaron día a día. Asimismo, la expareja de Fernando del Solar habló de las razones personales que la llevaron a tomar esta fuerte decisión, reiterando su promesa de regresar con nuevos aires a la pantalla chica en primavera. Con toda sinceridad y enteramente conmovida, Ingrid comenzó su discurso dejando claro que se trataba de un día muy especial y que incluso tocaba su corazón desde lo más profundo, debo decirles que el hacer esta pausa en mi carrera, en mi vida profesional no está siendo una decisión fácil. Debo decir que yo les tengo muchísimo cariño, no solamente a mis compañeros, a mis amigos de producción y staff, sino a todos ustedes que han estado conmigo cada minuto, pero es una pausa necesaria, es algo que decidí hacer, estoy segura de lo que estoy haciendo. Cuando, rodeada de sus compañeros, Ingrid, coronado reconoció que necesita permanecer junto a sus hijos, a quienes desea disfrutar al máximo, y representar su papel como madre de familia lo mejor posible, voy a ser ama de casa. Voy a ser mamá, que es algo que no me he permitido desde que nacieron mis hijos, y creo que darme tres meses me parece que es justo, es necesario para mí y estoy segura que voy a regresar renovada, con más alegría, con más energía, así es que nos vemos en la primavera. A continuación te dejamos la emotiva despedida de Ingrid, coronado, con información de Hola, México, Youtube, Venga la Alegría y la Tribuna Foto, Instagram, arroba Venga la Alegría, Tva, arroba Tanarin, arroba CG Sepulveda, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!